Nuevas misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Agosto 6. La verdad requiere que ames y amar requiere que seas honesto. Contrario a la opinión popular, el amor y la verdad no son polos opuestos. De hecho, no puedes tener uno sin el otro. Para amar la verdad debes estar comprometido a amar y para amar el amor tienes que estar comprometido con la verdad. La única persona amorosa que jamás mintió, tan amorosa que tuvo una cruel y sangriente muerte por crímenes que otros cometieron, fue al mismo tiempo el más franco y honesto que el mundo jamás ha conocido. No solo estoy diciendo que el amor de Jesús jamás contradice su sinceridad y viceversa, no. En Jesús vemos algo más profundo. Su compromiso a hablar la verdad era impulsado por su amor. El llamado bíblico a amar nunca te forzará a recortar, negar o doblegar la verdad. Y el llamado bíblico a decir la verdad nunca contradice el llamado de Dios a amar a tus semejantes. Podemos ver esto en una escena muy conocida en la vida de Jesucristo. Lo podemos ver en Lucas capítulo 18 versículos del 18 al 30. Un dirigente rico viene ante Jesús y le pregunta sobre la vida eterna. Es una muy buena pregunta que requiere una dura y honesta respuesta. Al leer la conversación parece que Jesús no está teniendo un evangelismo exitoso según los estándares modernos. En un momento de completa honestidad Jesús no hace que el evangelio sea atractivo, más bien Jesús va al punto y expone el centro de la idolatría en el corazón de este hombre. Jesús primero le da la mala noticia, ya que necesitaba escucharla para poder entender la buena. Luego, Lucas recupiló algo que es muy importante para nosotros. Al encarar la honestidad de Jesús, el hombre se marcha y al irse, Jesús lo ve con tristeza. Verás, Jesús no es frío e indiferente, no carece de amor. Sus duras palabras son motivadas por amor y la tristeza al final de la conversación es una clara evidencia de eso. No hay una condenación mezquina en las palabras de Cristo. Esas fuertes palabras estaban llenas de gracia, llenas de amor y de redención. La verdad nunca es mala y el amor nunca es deshonesto. Son dos caras de la misma agenda que anhela el bienestar espiritual del prójimo. La verdad dicha sin amor deja de ser verdad porque es una verdad doblegada y torcida por motivos egoístas y el amor que abandona la verdad deja de ser amor porque olvida lo que es mejor para el prójimo. Hoy eres llamado a amar la honestidad amorosa y el amor honesto. Hoy serás tentado a que uno u otro escape de tus manos. Ora aquel que permanece completamente comprometido con ambos hasta la muerte. Su gracia es tu única esperanza para mantenerte fiel a sus planes. Para profundizar y ser alentado, primera de Corintios capítulo 13.